Estaba hablando de José Larralde, que no tenemos que meterlo todo en la bolsa de que son folclores. Sino que son músicas de la tierra y de diferentes maneras de sentir. Viste, lo que uno siente, y bueno, si lo siento así lo tengo que decir, carajo. Nunca tirar el grito para atrás. Nunca decir, no, eso no lo voy a decir porque voy a tener un problema. No, lo que siento lo voy a decir. Si no sería un... no tendría cimientos mi personalidad. Vamos, Che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste serás. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sígámonos como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños, ¿quién resiste? Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni miras atrás, aunque muchos te lo hagan triste. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el Robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza. Sé vos, no más, y al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. No llores ni siquiera. y muchachos fanáticos más fuerte le puede decir tranquilo que esto vamos a llegar a este si nos da la salud vamos a poder llegar a ser una buena banda que representa la nación después post-mortem no porque sepamos y seamos vivos loco que hay que morirse para acercar de chau hasta luego